Esta semana, Disney sorprendió, con una noticia grata, pero a la vez da miedo, porque es Disney actualmente. Se anunció una serie secuela de los hechiceros de World of the Plays. Es más, ya publicaron una imagen del script del piloto que están desarrollando, que se llama Wizards. O sea, la serie no se va a llamar hechiceros de World of the Plays, sino se va a llamar Wizards, nada más que hechiceros. Lo que me llama la atención poderosamente es la trama. Ahora, recordemos que la serie terminó con Alex Rousseau, Selena Gomez, ganando la competencia de hechiceros de la familia. Ella volviéndose la hechicera de la familia. Hasta ahí vamos, bien, porque solo uno podía tener... Ya, Justin Rousseau, su hermano, el mayor, el que era el más inteligente y todo, interpretado por David Henry, perdió la competencia, pero el director del Centro de Magia le da todos sus poderes para que él sea el nuevo director. Y al final, Max se queda con la fuente de sodas de la familia. Ahí había acabado la serie. Todos felices y contentos. Selena Gomez, Alex Rousseau con su pareja, el lobo, y Justin Rousseau, su hermano, con Julieta, que era una vampireza. ¡Vacá! Ahí había acabado la serie. ¡Chévere! Ahora esta serie se va a desarrollar años después, donde Justin ya no tiene magia. Decidió dejar la magia para vivir una vida normal. No entiendo por qué. No entiendo qué pasó. Se casó con otra mujer que no tiene poderes y tiene un hijo. Sabemos que Bridget Miller... Bueno, la chica que interpretó a Julieta tiene una pésima relación con Disney porque Disney la espectoró feo. Porque ella quiso grabar un disco, pero no lo quiso grabar con Disney. Lo quiso grabar con Pati. Olvídate, la bañaron horrible. La botaron con un mendojo. Malazo, obviamente, no va a poder regresar. Pero haz recabos, pues, no pongo otra actriz que sea el mismo personaje. Pero no, Justin ya no tiene poderes. ¡Lo dejó de lado! Y resulta que va a aparecer un nuevo personaje que se va a llamar... Bueno, la actriz que lo interpreta... Ah, no, sí, una joven hechicera va a aparecer, que se llama... La actriz Janice Leigh Ann Brown, una morenita, que va a buscar a Justin para que la entrene, para que sea hechicera. De eso va la trama. La serie tuvo un éxito, tuvo cuatro temporadas, más una o dos, una película. Y bacán, a mí me gustó bastante. Pero eso fue en el Disney antiguo, ahora estamos con el Disney. ¡Wow! Me da miedo qué vayan a hacer con esta serie. Me da terror saber qué puedan hacer con esta serie. Los productores ejecutivos de esta producción es Selena Gomez, que también va a hacer aparición, al menos en el primer episodio va a aparecer, ya dijeron que sí. Y David Henry, que es Justin Rousseau. Los dos principales de la serie van a ser los productores ejecutivos, ya, lo cual está bien. Pero, como digo, me da palta. Me da mucho esto de acá. Porque podrían hacer cualquier cochinado. Me preocupa, esperemos que no. Ya no por sí que le han quitado los poderes a Justin, cuando él se volvió el director del Tec de Magia. Ahí está el Tec de Magia. ¿Qué fue, no? Espero que lo expliquen bien cuando arranque. Dice, more Disney. Ya para... Sí, esperemos, ¿no? Ah, no, espere. El personaje nuevo, ¿no? Sí, es personaje nuevo. La morita es nueva. El nuevo personaje. El hijo de Justin también es personaje nuevo. La esposa de Justin es nueva. Así que no hay ningún problema. Pero me preocupa, ¿no? Cómo es que vayan a desarrollar la historia y demás, ¿no? Porque sabemos cómo es Disney actualmente. Y hemos visto cómo destruye las cosas, ¿no? Así que, bueno. Ha salido. La gente se ha emocionado. Yo también. Qué bacán ver, ¿no? Aunque voy a esperar un poquito más de tiempo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Están ya en grabaciones del piloto. A ver si es que le dan luz verde al final. O que den nada, ¿no? Recordemos que en algún momento Warner intentó hacer una versión adulta. Ojo, es una comparativa. O sea, simplemente estoy haciendo una comparativa. Una versión adulta de la chica superpoderosa. Con dos cameros. Con un par de chicas que no me acuerdo quiénes eran. Ah, con la chiquita esta que era la protagonista de... ¿Cómo se llama? De agentes de SHIELD. Pero una versión adulta de ellas. ¿Te acuerdas de que era una porquería inmunda y al final nunca había la luz? Pues se quemaron todos los videos que se grabaron de ese piloto. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Lo digo por el tema de que a veces los pilotos no salen. Bueno, se queda ahí nomás. Dice, pero a mí no es tan buena noticia. Es que de verdad, falté un poco. Falté un poco lo que podría pasar, ¿no? Con esta serie de Disney, ¿no? Pero muy pronto. Me parece que muy pronto. Eso no ha pasado 10 años. Dale 20, pues, ¿no? Para que haya más nostalgia. Pero, en fin, eso es lo que está pasando, gente. Y la gente ha reaccionado de manera positiva. Pero vamos a ver qué es lo que sucede al final, ¿no? Gracias. Gracias.